GARLEC PIGS Baby me recuerdo Todas las veces que tu me decías que es bonito que es lo nuestro Y ahora solo me queda decirte Baby quiero verte Dime que es lo que tengo que hacer más baby para no pensarte Si te vas baby prefiero la muerte Si me siento solo por la noche siempre me da con llamarte Dime a veces te bajo la luna Te llevo hasta el cielo Te he visto viaje Sin ti yo no puedo otra noche de pelo más Baby no lo pienses Sabes que conmigo es diferente Escuches mi muñeca y tu pendiente Conmigo tu piensa en el presente Yo sé que tu sientes No escuches lo que diga la gente Tu mente me pinta delincuente Soy un G pero quiero quererte Baby quiero verte Dime que es lo que tengo que hacer más baby para no pensarte Si te vas baby prefiero la muerte Si me siento solo por la noche siempre me da con llamarte Si me siento solo por la noche siempre me da con llamarte Dime a veces te quedo que recadarte Y ya 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 Jerejif dimmi enti ya vachy droga Vladi gadi maqena duga duga Trasmi baybi mecho fi daluka You make me crazy you ma loka Nadey kou shi tia maluna Khedunni bohdi jay a manana Dima joni dima bamdina Algo baby, te locoo en marmilla Se te locoo en marroquen Sovaj que el roquen Fica'le el momento en que te llené Y de fide que bebe melele Va a ir a la bareda, a dejarlele Fica'le el momento en que te llené Ya lele, ya lele Fica'le el momento en que te llené Y de fide que bebe melele Va a ir a la bareda, a dejarlele Fica'le el momento en que te llené Ooooo... 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 Gracias por ver el video.